Regreso aquí con más de Lo Sé Todo. Y con nosotros continúa el portavoz del Partido No Progresista en el Senado, el senador Tomás Rivera Chávez. Senador, antes de la pausa le dije que ahí hay unos casos que tienen más de un año que usted ha recibido algún tipo de información, ha habido algún tipo de progreso o es silencio. No, ninguna, total silencio y repito, Quique, otros casos los mueven, hacen mediatura, hacen anuncios, hacen requerimientos y hacen que se divulgue la información de los requerimientos y ciertamente es insostenible. El más reciente, el chat de Aguadilla, donde hay conversaciones, intercambios de información, un diálogo que inclusive hace expresiones que pudieran considerarse conducta criminal o con la intención de cometer algún delito. Y hay total silencio y verdad, aquí hubo un chat que le costó la fortaleza a un gobernador y ahora hay uno en Aguadilla y algunos sectores de la prensa y algunos sectores feministas y algunos sectores que le gusta protestar por todo están mudos ante este escenario que ciertamente tiene intercambios y diálogos que podrían rondar por lo criminal. ¿A qué usted le atribuye esta inacción por parte del secretario? Incompetencia. 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 O sea, deben atender todos los casos con la misma vara y no es que prejuque, no es que acuse a unos sí y otros no, es que tiene que haber una sola vara y tiene que mantenerse al pueblo de Puerto Rico informado sobre lo que se está haciendo. Porque, vuelvo y te repito, Quique, si un senador del PNP estuviese en la misma circunstancia que el portavoz del Partido Popular en el Senado, donde su empleado dice que lo amenazó de muerte, que temía por su vida, que la agarró por el cuello, que estaba borracho el senador y que además lo despidieron como represalia, yo te aseguro a ti que muchos sectores de la prensa aquí tendrían un discurso y una exigencia al presidente del partido y a la colectividad intensa, consistente contra ese legislador. ¿Ha tenido usted oportunidad de abordar al gobernador Pedro Pierluisi sobre esta situación con el Secretario de Justicia? Sí, seguro que sí. ¿Y qué le ha dicho él? Yo le hice el planteamiento, él me dijo que iba a examinar qué estaba ocurriendo, le hice el planteamiento a la Secretaría de Gobernación y lo sostengo públicamente. No puede haber intensidad y mucho manejo en los medios de comunicación para unos casos y ausencia total o inacción total en otros. No es correcto eso en el Departamento de Justicia. ¿En más de una ocasión ha hablado usted con los dos? Sí, sí, seguro que sí. ¿Y en más de una ocasión ha hablado usted que van a chequear también? No, no, ¿te refieres al gobernador? Al gobernador y a la secretaria de la Gobernación se han sido más de la ocasión. Directamente y públicamente los he hecho varias veces, Quique, ahí tienes un ejemplo que pusiste cuando comenzamos la entrevista. La delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado, ¿cómo ve estas acciones? El líder de ellos, pero compañeros, ¿quién le dice? Por ejemplo, la compañera Ken Enrique Hermes, el compañero Carmelo Río, estaban haciendo una denuncia de unas querellas que había ante el Departamento de Justicia y hay inacción. Ella por el chat de Aguadilla y el compañero Carmelo Río por la querella que hubo contra la delegada congresional. Así que hay inacción y falta de información en esos casos que son de trascendencia pública. Senador Tomás Rivera al chat, muchas gracias por estar aquí en los senadores. Gracias a ti. Muchas gracias. Ahora paso con...